Música ¿Quién se levantó? ¡Olive! ¡Hola! Bueno, ya que te levantaste, vas a salir en nuestro video de las 10 cosas que no sabías de nosotros. De Viera Family Vlogs. Tratamos de decir algo de Oliver, pero de Oliver no hay nada. Vincent, ¿quieres saludar ahí? Sí. Oh, ¿y tu pantalón? No puedo porque ya sale pipi. Ah, hiciste pipi, no tienes el pantalón. ¿Por qué estás haciendo el pipi en el pantalón? Ah. Pues vete y ponte un pantalón ahora, por favor. Un boxer, mi amor. Bueno, pues entonces nosotros hicimos una lista de 10 cosas que ustedes no saben de nosotros. Y en nuestro intento de tener más unidad con ustedes, vamos a compartírselas. Algunas son un poco incómodas, algunas son graciosas, pero aquí van. La primera. ¿Cuál es la primera? La primera soy yo, la digo yo. Ok, pues yo sigo hablando. La primera es que esta que está aquí ahí, cuando estaba en grado 12, yo hacía lucha libre olímpica. Agarra ahí que voy a enseñar un ejemplo. Agarra este también. A ver si me sale en cámara, si no lo corto. Es algo así. Eso es como zumo. Y lo coge y lo pincha. Y lo tiene pincha. Ahí. Algo así, algo así. En grado 12, las letras pequeñas son que lo hice por dos semanas porque me fracturé la rodilla. Pero fue increíble, bajé como 10 libras en una semana. Ese entrenamiento es ridículo. Ok, próxima. Ese ejemplo que les di me sacó el aire. Yo quiero decir algo de Vincent. Ok. Esta es la segunda. Ah, ok. Y es que Vincent, Vincent, ah, sí, sonríe. Vamos a acercarte. Quiero enseñar tus dientes. Cheese. Esos dos dientes. Esos dos dientes del frente de Vincent son de zafiro. Estos dos de aquí. Porque cuando Vincent era bebé, él lactaba todo el tiempo, toda la noche, todo el tiempo. Y se le dañaron sus dos dientes del frente. Y una dentista muy, muy, muy buena aquí en el área de Orlando le puso esos dos dientes de zafiro y le quedaron perfectos. Cuando se los pusieron, parecía que estaba bien bien tú, así como bien. Sí, porque fue como a los dos años. Exacto. Entonces, imagínense estos dientitos. Vincent, saca los dientes. Sonríe ahí. Sí, ajá. En una carita de dos años menos que lo que él tiene ahora. Exacto. Hasta los cinco años le va a durar ese tamaño. La número tres. Oh, esto es un hobby de Yomar. Míralo. Así tú lo sabes. Yo tengo un hobby que es que a mí me gusta el tiro al blanco. A mí me fascina el tiro al blanco. Me despeja la mente, me saca muchas, saco muchas cosas malas de mi persona para hacer algo bueno. Ay, María, Yomar no es malo. No, es como, es como liberarse. Cuando tú estás ahí en el tiro al blanco te sientes tan y tan y tan bien, así que me encanta, me fascina. Ok. Y lo hago yo solito, así que ahí se intentó una sola vez y no lo ha vuelto a hacer. Y Yomar me sacó la matrícula de un año, consejo, no saques matrícula de un año hasta que veas que lo vas a utilizar realmente. Correcto. No lo hagas porque la oferta está buena. Mejor es pagar un mes caro a tener una membresía de un año que no utilizaste. Exacto. Y el cuarto es... Oh, mira, Yomar, es tuyo. Ah, yo también. Sí, la cuatro. Tu deporte, ¿qué deporte tú hacías? Déjame ponerme esto que Oliver me está ennubando. Ella es rayo y no se va a pasar la maquinita. Ok, yo jugaba bolígol, yo era bien alto y jugué bolígol, pero no era porque era exageradamente bueno en el bolígol. Es porque era la opción que quedaba y porque en el baloncesto era súper malo. La bola cuando la tiraba al canasto no entraba en el canasto, no entraba y no entraba y no entraba. Entonces decidí jugar bolígol por la altura y me gustaba mucho. En realidad me encantaba y jugué bien, jugué muy bien. Yo también jugaba bolígol, no te lo dije, y era de un equipo de bolígol, pero era en la intermedia, no era nada. Y jugué soccer en high school también. Wow, esa era bien deportista. Yo jugué pelota y creo que duré como que, como dos meses. Ay, bendito. Y yo le decía a mi abuela, desde el campo de pelota, le decía, que me traiga como que la comida. Ay, no puede ser. Un refresco o algo porque estaba mal y tenía hambre. ¿Qué? ¿Cuál es tu turno? Cuéntanos algo que la gente no sepa de ti. Mi Biblia se va a hacer en mis dientes, con las dientes se pide la Biblia. Oh. Voy a enseñarlo. Ok, ok. Enseñalo ahí. Um, uh, 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 Brocher, cinco siguientes y mira, um, uh, so they say, uh, 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 Brocher. Ok. Ok. Porque eso es que está jugando contra Biblia y mami está alejando, que está haciendo la bebé y está alejando y está jugando con mami y mami, y a mi papi él está jugando con mami con Biblia. Muy bien. Ahora, traductora de hijos. Nada, se entendió bastante bien. Dino, ¿qué dijo? Hay algo ahí que él habla de Oliver y es que si Oliver está durmiendo no se puede jugar con Biblia. Exacto. Eso era. Como está despierto Oliver, pues puede jugar con los Biblia, porque los Biblia hacen ruido. Esa fue la definición de todo lo que Vincent dijo. Y las Biblia y si ganan, se explotan, y se explotan, y ¡boom! Sí, los que llegaron por primera vez hoy, esos son dos trompos que tú le pones un cable, los dos salen corriendo, y si uno explota, como Vincent dice, ese perdió y el que no explotó ganó. Porque esta pieza que está aquí se rompe en tres pedazos y se vuelve a unir muy fácil. Vincent, vamos a seguir hablando de las cosas súper interesantes de nosotros. Que la gente no sabe de nosotros. Ellos, los que están ahí, no saben de nosotros. Pues la próxima es, Vincent de Papi. Papi, ¿qué es lo que tú no comías hasta que cumpliste tus 34 años de edad? Sí. Miren, habichuelas. Las habichuelas, yo no las comía de nunca. Nunca quise habichuelas, nunca quería que me dieran habichuelas, nunca comía habichuelas, no me gustaban. Y un puertorriqueño que no come habichuelas es como que un extraterrestre. Pues, todos los que no coman habichuelas... O un hispano, ni puertorriqueño, hispano. Ok. Bueno, por lo menos. ¿Hay alguien aquí que no come habichuelas? Déjelo en los comentarios. Pues, yo no las comía. No comía habichuelas hasta hace dos años atrás. Y ahora que somos veganos, es lo que más como. Duerme con habichuelas así. Y come de todo. Me las como sola, negra, rosa. Y cuando hace sopa, echas los gandules. Un día hice una sopa y en esa sopa aparecieron gandules, frijoles negros y lentejas. Lentejas, de todo. Ahora las como todas. El número 6 es de los dos. Es una cualidad que tú y yo teníamos cuando estábamos apartados de la vida cristiana. Nosotros somos cristianos. Y es que teníamos muchos piercings. Nosotros, yo tenía uno en la nariz. ¿Tú tenías uno? Yo tenía uno solo. Dí todo lo que tú tenías. Tú tenías como 25 rotos. 25 rotos. Qué gracioso. Pero tenía uno en la nariz. Tenía un montón. Tenía tres aquí. Llega a tener cinco. Aquí en el medio tenía una. Y acá arriba tenía otra más. Aparte de las que estaban aquí en fila. Tenía en la lengua también. Y en el ombligo tenía dos. Y eso era todo. ¿Cómo te dijiste lo del ombligo? Oh, el del ombligo. Déjame acercarme. Esto es íntimo. El del ombligo era pues, yo estaba en casa de una amiga y yo le dije, como no me podía firmar nadie porque yo era menor de 18 años, pues tienes que firmar un adulto para que en un lugar de piercing te lo puedan hacer. Y mi amiga le dije, mira, ponme hielo y hazme un roto. Vamos a hacernos un piercing en el ombligo. Ay. Ella no tenía hielo. Buscó dos o dos del freezer. Me los puso uno abajo y uno arriba del ombligo. Y con un impendible empezó. Empezó cuando yo vi como la carne como que se empujaba para arriba la piel, pero no pasaba. Ay, a mí me dio un mareo y me eché para atrás. Casi me desmayé, pero no me desmayé y se me cayó un peito. Con, con, con la peito. Con la peito. El peito. El, la, la, alguien que se tiró un pío y solcice así. Así, voy, pero yo la que se lo tiró. Oliver, come a mí. Ahora pues es mi turno. No tengo de B-Blade. Ah, ok. No lo tiene. ¿Qué vas a hablar ahora? Ok. Oh, excuse me. Eso fue un gas. No fue un gas. No fue... Se está preparando. Oh, ok. Eh, 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 es, es, y... Estamos por aquí. Oh, estamos por aquí. Ok. En la casa. Ajá. En la casa, ¿verdad? Sí. Sí, y las casas de primas están en la otra casa. Ay, bendita, él quiere visitar a sus primas. Pero dice, tú sigues desviando el tema. Deja que papi va a decir algo ahora, ¿ok? Ok. Papi, ¿dónde era que tú tenías el piercing? Pues yo tenía uno en la lengua. La lengua. Vamos a ver si se, si se ve. Ay, espérame. Saca los piernas que me da calambre. Ya lo vieron, ya lo vieron, ¿viste? Y yo creo que, sí, yo le meto una pantalla abre todavía. Sí, porque la lengua cicatrizó y eso quedó ahí el hueco. ¿Te dio cosas que no enseñaron? No. David. Bueno, Oliver. Oliver parece que tiene algo, pero no tenemos traductor para Oliver. El número 7 es una anécdota mía de cuando yo trabajaba en un canal de televisión. Yo estudié eso para trabajar en un canal de televisión. Y llegué a un momento de mi vida que me sentía como que muy utilizada y mis estudios se estaban echando a un lado. Lo cual yo entiendo que debía haber aguantado, pero no me importa porque como quiera estaba encerrada en cuatro paredes y ese no es mi estilo de vida. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó después de todo eso que dije? Al jefe yo le dije, cerré la puerta y le dije, yo no estudié para estar trayendo café. Porque me pedían que le llevara café para todo. A Isa la café. Yo estaba limpiando la máquina de café. Entonces, después de eso, pasó una semana, a Isa estaba despedida. Despidieron a Isa porque le dijo al jefe la verdad. La verdad. A Isa le dijo, yo no estudié para servir café. No, ya se estaban pasando de las rayas, de verdad. Lo lamento mucho, se estaban pasando de las rayas. Ahora, ¿sirve café? Para mi familia. Con mucho amor y cariño. Y nadie me lo pide. Y nadie se lo pide. Aunque a veces yo se lo pido. Ajá. Ok, Vincent, ¿quieres decir algo? Sí. Tienes 30 segundos. Sí. No, no. Tengo 4 minutos. No, 4 minutos. 4 minutos, Vincent. Porque tengo mi birthday. Ahí, ahí estamos mejor. Ok, ahora sí. Ajá. Y mira mi camisa. Wow, la camisa de Vincent. Vincent. Es, es, es el PJ Masks. Para los que no lo sepan, Vincent es fanático de los PJ Masks. Sí. Wow. Y tengo un jacket de PJ Masks. Y una gorra. Y tengo de carros. Y los carros. Tienes todo de PJ Masks. Sí. Ok. Y le pongo a otro. Porque y, 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 y está cayendo. Y está disparando. Ok. Y está en el boletín. Aterico, vayan para Vincent Playtime si quieren ver más de estos. Vincent, siéntate un momento, por favor. Ok, siéntate. Ok, ahora vamos a hablar de una, una cualidad, algo de nosotros que ustedes no saben. Esto definitivamente ustedes no lo saben. Y yo, yo, María y yo lo pensamos y dijimos, vamos a decírselo. Vamos a decírselo porque es necesario. Nosotros nos sentimos como una familia con ustedes. Y aquí va. Que era, ¿cuál fue el evento de nuestras vidas? Vamos a tratar de resumirlo porque. ¿Cuál fue el evento de nuestras vidas más complicado o más difícil como pareja? Como pareja. Como familia. Sí. Bueno, ellos no estaban todavía. Ellos no estaban, pero somos familia. Tú y yo somos familia. Ah. Qué lindo. Pues si no te lo habían dicho. Está bien. Es verdad. Pues miren. ¡Huepa! ¿Cómo se dice? Excuse me. No, fue una pidofó. Ah, ok. Ok, Vincent. Vamos a ver ahora. Vamos a estar más tranquilitos ahora porque este. Esta es bien. Ah, fó. Ay, fó. Y es que nosotros teníamos una joyería. Era, estábamos generando muy buen dinero. Estábamos muy bien en Puerto Rico. Teníamos casas. Teníamos muchos carros. Carros nuevos. Teníamos como tres carros nuevos a la misma vez. Lujosos. De todo tipo. Teníamos una casa bien costosa. Teníamos un carro híbrido. Sí. Honda. Teníamos una Crosstour Honda. Y teníamos un BMW 328i convertible que era el más carito que tenía. Exacto. Así que estábamos, nos estábamos involucrando en muchísimas deudas. Habíamos comprado muchísimas cosas. Nuestro hobby era ir al mall a comprar cosas y a comprar y a comprar y a comprar y a salir así. Con un montón de bolsas, como unos locos, así. Parecíamos, estábamos dándonos la vida millonario. Y sucedió que nos involucramos mucho en muchas deudas. Sí. Entramos. Y compramos una casa. Y compramos una casa. También antes de todo eso que Yomar dijo ahora. Bien, bien costosa. Preciosa. Todo. Estábamos viviendo muy, muy bien. Pero nos llegaron las deudas hasta aquí, hasta el cuello. Y déjame seguir esta parte. Y entonces nosotros tuvimos que tomar una decisión y fue irnos en quiebra. Eso ocurrió en el 2015. En diciembre 31 del 2014. Nosotros estábamos teniendo una conversación justo antes de Año Nuevo. Ahí a las 11 de la noche con el pastor de nuestra iglesia. Que si íbamos a perder la casa o no. ¿Te acuerdas? Así nosotros estábamos despidiendo el año. Y entonces decidimos tomar la decisión de hacerlo, de irnos en quiebra. Y entregamos los tres carros. Poco a poco fue surgiendo eso. Cada vez era como que, wow. Tuvimos un tiempo que la luz no las cortaron. Ya no teníamos el servicio de luz porque no lo pudimos pagar. Imagínense, viviendo en una casa tan costosa también. Nos cortaron el agua. Yo una vez, le confieso esto, yo lloré. Cuando escuché el inodoro llenándose de agua. Porque tuvimos tanto tiempo sin agua. Bañándonos con donde tú tienes la Coca-Cola. En una casa bien cara. Así que nada. Nuestra mente se ha expandido gracias a esto. Y Aiza estaba embarazada de Vincent. Y entonces cuando nos fuimos en quiebra oficialmente. En el 2015 a principios de año. Pues yo estaba embarazada de Vincent. Y así fue como comenzó ese embarazo de Vincent. Y pues eso es, ¿verdad? Prácticamente lo más difícil que nos ha pasado. Y se los compartimos. Pero lo hemos superado. Y gracias a eso hemos aprendido mucho. Y por eso somos simples y valoramos la vida. Valoramos, o sea, las cosas pequeñas. Sencillas. Porque en esos momentos donde estábamos en una casa tan bella y preciosa gigante. Lo más valioso éramos Yomar y yo. Y nos dimos cuenta que lo más importante es la familia. No es nada material. Y con dos perros y dos gatos. Ay señor, que nos volvían locos. Pero los queríamos mucho. Eran dos calcos italianos. Una gata angora. Una gata angora. Y la otra era birmana. Una birmana que es una mezcla de persa y... ¿Y cómo son los pegaditos? Persa y siames. Y siames. Era preciosa. Preciosísima. Este nueve es nuestro sueño. Bueno, nosotros tenemos... Dame Aulio. Nosotros tenemos muchos sueños. Pero este nueve... ¿Cuál es el sueño, Yomar? Que nosotros tenemos más cerquita ahora. Tener más de un millón de suscriptores en nuestro canal. Sí, estamos trabajando duro por eso. Y no se sientan mal los que están, caramba. Ustedes son como que los más íntimos. Sí, seguro. Valiosísimos. Son los que han llegado a primero. La motivación, según ustedes, para nosotros seguir. Para empezar. Porque sabemos que... Por eso lo hacemos de lunes a viernes a las cuatro horas. Porque hemos visto como que es súper cool. Y ustedes los ven y dan las cuatro y ven los videos. Y eso pues nos gusta mucho. Ese es nuestro sueño. Y es nuestra meta. Así que este canal no se va a cerrar. Vicente, un millón. Un millón. Un millón. Sí. Y se pira, pira, pira. Y sigue haciendo. Un millón. Sí. Porque sigue mirando. Y sigue pirando. Ok. Y sigue pirando. Chum, chum, chum. Ahora vamos. Y se taca. Y de hecho es tuyo. La número diez es... ¿Cuál es tu carro de los sueños de Yomar? Muy bien. Yo quiero un carro donde no quepa ninguno de estos que están aquí. Ok, vale. No. Pues no. No. En realidad a mí me encanta y me fascina el Aston Martin Vanquish. Doce cilindros. Turbo. Lo voy a poner a foto para que lo vean. En verdad es mi favorito. ¿De qué año? El último. Ah, sí. Ah, no lo quieren. Hello. Lleva como algunos cinco años el último modelo. Así que Aston Martin Vanquish. Y me... B12. Y me gusta... ¿Qué tú estás diciendo, papi? Me gusta eso. Ah. Me gusta Turbo. Y de que... Oh, le gusta Turbo. Turbo. Rápido. Ayúdame Dios. ¿Qué color lo compramos, Vincent? ¿Qué color? Creo que... Creo que azul. Azul. Y tiene por su cara tan medio. Ay, qué bello. Uuuh. Ok. Pero la urna es como una Turbo. Ok. Porque no es rápido. No. Ok. Pero Turbo es rápido. Muy bien. Vincent, el turno de todos a la vez. Muy bien. Únanse en Viera Family Vlogs en Instagram. Búsquenos que ahí estamos creciendo también. Gracias a Dios. Ahí ven como que más al momento nuestras cositas que pasan. Y que, Vincent, pues hasta aquí este vlog. Esperamos que les haya gustado las 10 cosas que no sabían de nosotros. Si alguna te sorprendió, dime cuál fue. Así en los comentarios de nosotros. Y pues queremos enviarle un saludo a... Y queremos enviarle... Oliver quiere enviarle un saludo a Verónica Marrero de Caguas, Puerto Rico. Nuestros vecinos en Puerto Rico. Nosotros somos de Urabos. Nuestra vecina. Vecina. Verónica. Sí, todos los de Caguas son vecinos de los de Urabos. Ok. Está bien. Y el consejo de hoy... ¿Cuál es el consejo de hoy? Es que no te compares. ¿Por qué? No te compares con nadie porque cada cual tiene exactamente por lo que ha trabajado. A lo mejor alguien tiene más, pero esa persona ha trabajado más aunque tú no lo veas. No te compares. Porque eso es porque haces. Exacto. Muy bien. No te compares. Dilo. Compares. No lo hagas. No lo hagas. Muy bien. No es saludable para el corazón. Vive tu vida y no la de los demás. Veas rayos. Y cambiamos este canal para mensajes positivos. Ok. Hasta aquí este video. Esperamos que les haya gustado. Y nos veremos mañana en nuestro próximo vlog. Bye. 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 ¡Gracias!